Yo quería compartir con ustedes el día de hoy, 25 años de experiencia que llevo en esto. Estamos siendo, estoy viviendo, en este momento estamos viviendo un crecimiento bastante interesante y bastante vertiginoso en Fortex Realty y hay una pregunta constante, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora que estoy incursionando en este mundo del real estate? Y me puse a pensar, esto de qué hago, cuál es el paso a seguir, no es un tema necesariamente de las personas que están comenzando, sino que también es un tema de todos los que, por más que llevemos un año o cinco o diez, si no estamos produciendo lo que se supone que tenemos que producir, si no estamos produciendo lo que se puede producir máxime en un mercado tan caliente como este. Esto de lo que voy a hablar el día de hoy, tienen o tenemos que hacerlo todos. Los que estamos nuevos tenemos unas falencias, pero los que llevamos tiempo en esto también tenemos otras falencias. No hay un realtor perfecto y nunca lo habrá. Entonces, si no estás haciendo, si no estás produciendo, tú que me estás escuchando, si no estás produciendo lo que puedes producir y lo que necesitas producir, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro estado mental. Nosotros tenemos que entender que somos empresarios. Yo tengo mi licencia de real estate y yo soy independiente. O sea, no es que sea independiente de cambiarme de bróker para un lado y para el otro solamente. No es que yo sea independiente de no tenerle que responder a ningún jefe ni nada por el estilo. Es que yo tengo que tener una mente de empresario, de saber que tengo que trabajar, de que tengo que levantarme temprano, de que tengo que, no puedo estar perdiendo mi tiempo o viendo novelas o sacando a pasear al perrito o yendo a visitar al amigo o a la amiga o al vecino o yendo a la peluquería durante las horas del día. O sea, siempre, siempre acuérdense o siempre pónganse en el lugar de si ustedes estuviesen en un empleo donde tuvieran que marcar, donde tuvieran que ponchar tarjeta. Si ustedes tienen un empleo donde tienen que ponchar tarjeta, tienen que ir a trabajar y tienen que dedicarle mínimo X cantidad de horas al día para poder recibir al final de la quincena o al final del mes poder recibir un dinero. Entonces, es muy importante que tengan mente de empresario. Es muy importante que tengan una mente ambiciosa. Es muy importante que desarrollen como un mecanismo de autodefensa mentalmente porque si de verdad, si de verdad tú quieres hacer esto como hay que hacerlo y de verdad tú quieres ser un realtor, de verdad tú quieres ser un profesional de real estate y no simplemente tener una licencia de real estate. Porque es que hay muchos que tienen una licencia de real estate y eso no los hace realtors. Qué pena, eso no los hace realtors. El realtor es el que está allá afuera hablando con clientes, haciendo llamadas, está poniendo ofertas, está mostrando casas, está tomando cursos, está investigando, está hablando con compañías de título. Eso es un realtor. Entonces, tengan un estado mental fuerte para poder estar sanos emocionalmente y mentalmente cuando reciban negaciones por teléfono, cuando les cuelguen el teléfono, cuando la gente sea grosera con ustedes, cuando están trabajando con un cliente ya por unos días y termina ese cliente yéndose a trabajar con alguien más o en fin. Claro que eso es más culpa mía que de otra persona porque si yo le hubiera hecho firmar el Exclusive Buyer's Agreement, pues el cliente no se podría ir para ninguna parte. Pero bueno, eso es tema para otro día. Pero empiecen todos. Vamos a hacer un, vamos a hacer un, vamos a hacer este ejercicio por 90 días. Empezando hoy, empezando en la primera semana del mes de noviembre. Vamos a cambiar, vamos a cambiar nuestro estado mental. Vamos a ponernos y a poner un switch de mente empresarial, de mente ambiciosa, de mente que nos vamos a exigir a ser mejor y a obtener lo que queremos obtener. Ese es el paso número uno. Ese es el paso número uno. Paso número dos. Paso número dos. Tienen, tienen, oigan bien, tienen que darse su lugar. No importa si sacaste tu licencia el día de hoy o si ya llevas muchos años con tu licencia. Si tú no te das tu lugar como asesor inmobiliario, si tú no te das tu lugar como realtor, si tú no te das tu lugar como agente de bienes raíces, si no te das tu lugar como, como, como profesional del real estate, como, como te quieras, como te quieras llamar. Nadie te va a dar tu lugar. Nadie, absolutamente nadie. Ok. Entonces, cuando, cuando yo, cuando yo me doy mi lugar, cuando yo me, me, me lo creo, me creo que soy un realtor, pero para yo podérmelo creer, tengo que tener una mente, como dijimos que teníamos que tener la mente, un estado mental fuerte, ¿cierto? Entonces, si yo me doy mi lugar, cuando yo estoy hablando con un cliente, cuando yo estoy hablando con un cliente o con un posible comprador o con un posible vendedor, yo voy a poder tener la fortaleza de decirle verdades a ese cliente. Verdades como, por ejemplo, yo estoy mostrándole a un cliente varias propiedades y, 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 y nada le gusta o, 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 o es cero expresivo o, 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 o está haciendo mala cara todo el tiempo o, 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 o me quiere hacer mostrar propiedades de un lado y para otro o, en fin. Yo tengo el derecho y la obligación conmigo mismo sin, de ser sincero con mi cliente más no grosero, ¿cierto? Y yo tengo que ser sincero con mi cliente y decirle, señor Pedro, pero no entiendo, o sea, usted sí está, usted sí necesita comprar o no necesita comprar porque es que hemos visto 30 casas y ninguna le gusta. Entonces, hay, hay, hay algo malo, hay algo malo y ese malo, y ese algo malo puede ser que la persona no quiere comprar, puede ser que la persona no tiene afán de comprar, puede ser que yo no le he preguntado, no le he hecho las preguntas correctas al cliente para entender qué es lo que está buscando y de esa forma mostrarle lo que el cliente necesita. Pero, si yo no me doy mi lugar, si yo no me lo creo, yo no voy a poder confrontar a mi cliente. Y ahorita, ahorita lo, lo, lo decíamos con lo, con lo de LUT, no se conviertan en los receptores o no, no, no permitan que nadie los ponga a ustedes como los receptores de preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Ustedes también tienen derecho a preguntar, de hecho, ustedes tienen derecho a hacer más preguntas que los propios clientes. ¿Por qué? Porque, háganse de cuenta que ustedes son los doctores y sus clientes son sus pacientes. Cuando ustedes van donde un, cuando ustedes van donde el doctor, y yo creo que todos hemos ido donde el doctor alguna vez en nuestras vidas, ¿qué hace el doctor y qué hago, y qué hago yo como paciente? El doctor pregunta y yo respondo. El doctor vuelve y pregunta y yo vuelvo y respondo. El doctor pregunta y yo vuelvo y respondo. Y después de pronto yo hago algún comentario y le agrego algo más y le hago una pregunta yo al doctor. El doctor medio me responde y ¿qué hace el doctor? Vuelve y me pregunta. Y después se queda callado y se mete al computador o alguna cosa y dice, esto es lo que tiene usted. Tiene que hacerse esos exámenes y vaya a que lo revise un especialista. ¿Ok? Eso mismo tiene que suceder en una transacción de real estate. Ustedes son los doctores y sus clientes son sus pacientes. Y ustedes tienen que preguntar y sus clientes tienen que responder. El cliente que no responda a las preguntas que yo le estoy haciendo, entonces puede que no sea un cliente para allá. No significa que no sea un cliente que no va a comprar, pero puede que no sea un cliente para allá, sino que sea un cliente para despuesito, para dentro de un mes, para dentro de dos, para dentro de tres, para dentro de cuatro o en fin. Y dentro de ese darse su lugar, ojo con esto, ojo con esto. Dentro de eso darse su lugar, no les dé pena, no les dé pena hablar de su comisión. Nadie, nadie trabaja gratis. Bueno, no, mentira, sí. Hay gente que trabaja gratis y se quiebran y después renuncian y dejan de ser realtors o dejan de ser lo que sea porque no ganaban dinero. Pero, o sea, yo con pena no pago el carro, yo con pena no pago la casa, yo con pena no le compro comida a mis hijos, yo con pena no compro ropa, yo con pena no hago mis paseos, mis viajes. Entonces, de una vez, de una vez, desde ya, si eres nuevo, interiorízalo aquí en tu mente y en tu corazón, que el tema de la comisión, háblalo sin miedo, háblalo sin pena y yo gano dinero. Claro que yo gano dinero. Claro que yo gano dinero. Pero para poder yo ganarme su comisión, vea, me gasté casi mil quinientos dólares o dos mil dólares, lo que sea que cueste hoy, en sacar la licencia. Tengo que comprar ropa, tengo que pagar el seguro del carro, gasto llantas, gasto aceite, gasto dinero en clases, en fin, para poder aprender lo suficiente, para poder ayudarle a usted, señor cliente, a hacer su transacción. Entonces, claro que sí gano dinero. Pero no les dé pena ganar dinero a ustedes como realtors. Y a los que lleven tiempo en esto y de pronto han sido un poquito flojos con el tema, olvídense. Salgan al ruedo, salgan al ruedo y griten a los cuatro vientos lo que ustedes hacen. Esta es la número dos. Entonces, la número dos es cuál? Tienes que darte tu lugar. Número tres. Número tres. Esta tal vez es la parte más difícil para los que llevamos un tiempo en este negocio, porque creemos que no la sabemos todas y eso le pasa a muchos de nosotros. en el momento en que los que lleven mucho tiempo en este negocio, lleven un par de años en este negocio, crean que se la saben todas o que ya saben mucho en este momento, créanme que perdieron. Y al que es nuevo en este negocio y sabe muy poquito, porque algo tiene que saber, como mínimo, ya pasaste la licencia del Estado. O sea que algo tienes que saber. Sabes más que el común de las personas que no ha sacado la licencia de real estate. Una de tus insignias para ser exitoso como real estate agent es educarte. Y más hoy por hoy, con el tema de la tecnología, es supremamente importante mantenerse actualizado en la tecnología y obviamente en el conocimiento, pues lo de los contratos y todas esas cosas. Entonces, el paso número tres para tener éxito en esta carrera es ser educarnos constantemente. En ese tema de la educación, en ese tema de la educación, yo sé que hay muchos de ustedes que están ansiosos por salir de la clase de real estate, de Gold Coast o donde sea y empezar a pagar por entrenamientos. No gasten dinero en entrenamientos al principio de sus carreras. ¿Por qué? Porque es que en esos entrenamientos pagos, la mayoría de las veces van a promover herramientas que hay que pagar por ellas también, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, el conocimiento que le pueden dar a uno es tal que uno está tan nuevo en todo que uno no alcanza a absorber o a sacarle todo el beneficio a esas clases. Ojo con esto para que no me malinterpreten. Yo soy uno que pago por cursos. De hecho, la semana pasada compré uno que me costó 750 dólares, el curso no más. Y es uno de cinco cursos que voy a tomar. Pero primero aprovechen la tecnología que hay en YouTube que es gratis y hay cantidades, pero es cantidades, cantidades de información de cómo ser un realtor, de cómo empezar, de cómo motivarte, de cómo manejar tu tiempo, de cómo hacer presentaciones para hacer un listing, de cómo llamar a los for sale by owners. En fin, pues todas esas cosas. Primero, empiecen a absorber información gratis para que cuando vayan a algún curso pago realmente le puedan sacar beneficio. Y no solamente en YouTube, sino obviamente en sus asociaciones, pues los que estén en Miami o en Naples o en Broward, o si tenemos realtors de otra parte, no sé. Pero a las asociaciones, apóyense en las asociaciones y obviamente apóyense en Fortex Realty para que Fortex Realty les ayude con el entrenamiento. Pero mire que utilizo la palabra ayude con el entrenamiento, no que Fortex Realty o la asociación va a ser el responsable de entrenarte. El responsable de entrenarte eres tú mismo, tú mismo, no nadie más. Entonces, el tema de la educación también pasa porque con una buena educación yo voy a poder tener confianza. Yo voy a poder proyectar confianza, voy a poder proyectar de que sé mucho, poquito, pero voy a poder hacer las preguntas o preguntas correctas. Voy a poder hacer preguntas inteligentes a mi cliente para que se genere confianza y pueda fluir mejor la comunicación. Bueno, hay dos series, dos series de cursos que, o sea, para mí son trascendentales, totalmente trascendentales. Y no estoy quitándole importancia a otros que no voy a mencionar, pero quiero enfocarme en dos en particular que aplican, aplican a los nuevos porque no sabemos lo suficiente y definitivamente aplica a los que ya llevamos un tiempo en esto y no sabemos lo suficiente. Son dos cosas. Uno, uno, vuélvanse unos maestros con Matrix. Tienen que saber manejar Matrix al derecho y al revés para poder optimizar su tiempo a la hora de hacer búsquedas, para poder encontrar propiedades que sus clientes puedan necesitar. ¿Ok? Y hay Matrix 101, 201, 301, 401, en fin, pues hay un montón de Matrix. Y la otra serie de cursos que tenemos, tenemos que tomar, y no solamente una vez, sino dos veces, o tres veces, o cuatro veces, o las veces que sea necesario, no solamente para aprender, sino que, por ejemplo, yo el año pasado fui a Matrix 301. Fue el último año que, pues fui al último curso de Matrix que tomé, lo tomé a finales del año pasado, que tomé de 301, y yo aprendí. ¿Por qué? Porque le hacen actualizaciones al sistema. Entonces, el otro, el otro curso, la otra serie de cursos que tenemos que tomar, que tenemos, tenemos que tomar, es el de RPR, el de IMAP, y el de Realist. Esos tres cursos, o esas tres aplicaciones, o esas tres herramientas, son cruciales para generar en mí confianza. Porque voy a aprender a hacer un CMA. Voy a aprender a, cuando yo sé hacer un CMA, ¿sí? Suceden dos cosas. Una, si yo tengo un comprador, yo puedo asesorar a mi comprador en el valor correcto de lo que pueda ofertar. Cuando estamos en la calle, me va a hacer alguna pregunta, pues si yo estoy manejándolo constantemente, se me va a ser más fácil calcular o decirle algún tipo de rango de los precios, y cuando mandamos la oferta, ojo con esto, cuando mandamos la oferta, y pasa la inspección. La inspección le costó al cliente 350, 400 dólares. Llega y se paga el avalúo, que vale 500 dólares. Y llega el avalúo, y de pronto en este momento el mercado es como un mal ejemplo, pero en un mercado normal, si yo mando una oferta muy, muy por encima del precio, porque mi cliente le gustó mucho, o porque el vendedor está descabellado en el precio, llega el avalúo, y hay un precio tan grande de diferente entre el precio de venta y el avalúo, que el vendedor dice, no, de mala, si no me dan la plata a mí, yo me salgo del negocio y se dañó el negocio. Mi cliente, al que yo estoy representando, perdió los 350, 400 dólares de la inspección, y perdió los 500 dólares del avalúo. Aparte de que se involucró emocionalmente en la transacción, y yo, por no saber hacer un CMA, por no compararlas, porque en Realist, en RPR, y en IMAP, yo puedo hacer, yo puedo hacer CMAs, y puedo tener una mejor idea de cuánto puede valer una propiedad. Eso no es, o sea, no, no, no hay, no tengo forma de saber el valor exacto, pero sí un valor informado. Y si de pronto la propiedad, a mí me da que vale entre 300 y 320 mil, pero mi cliente dice, no, yo ofrezco 350 mil, no me importa. Ok, válido, no tiene nada de malo. Pero que si el negocio no se da, no sea porque yo no le dé información a mi cliente. Y ahora miremoslo desde el punto de vista del listing. Si yo soy el supuesto listing agent, si yo soy la persona que, el profesional que le está recomendando un valor de venta al dueño con el que yo voy a trabajar, y yo le pongo un precio muy bajito a la casa, la casa se vende inmediatamente, pero si el dueño se da cuenta, o el dueño hace una investigación, o por alguna razón el dueño entiende que yo le hice perder dinero listeando la propiedad tan bajito, el dueño me puede demandar a mí. O yo pongo la propiedad a un valor tan alto porque el dueño así lo quería y yo no tenía los argumentos para decirle que ese no es el valor de la propiedad. La propiedad la pongo en el mercado, se queda un mes, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, pierdo el listing, no lo vendo, llega otro listing agent, le explica correctamente al dueño cuál es el valor de la propiedad basado en RPR o en IMAP o en fin, y vende la propiedad, ¿cómo quedo yo? ¿Qué referidos me van a dar? ¿Cómo van a hablar de mí? No se queden quietos esperando a que el conocimiento les llegue a ustedes aquí. Tienen que tomar la decisión, tener una mente de empresarios. Los empresarios son los que trabajan más horas. Los empresarios son los que son más constantes en su trabajo. Entonces, ten una mente de empresario y edúcate, edúcate. No te preocupes porque no sabes nada. Y aquellos que crean que saben mucho, hay siempre algo que aprender, siempre, siempre hay algo que aprender. Para eso, vamos al punto número cuatro, que es trabajar duro. Lo acabo de decir, el empresario trabaja muy, muy duro. Ahora que estamos empezando estos 90 días, independientemente si somos nuevos o si ya llevamos un tiempo en este negocio y no estamos produciendo lo que tenemos que producir y nos estamos embarcando en esta decisión de arrancar mi negocio, de llevarlo a otro nivel, por estos próximos 90 días, hagan de cuenta que estamos como despegando un avión. Cuando el avión va a despegar, necesita demasiada energía, demasiada gasolina para hacer mover esos motores y poder coger la velocidad que necesita para poder despegar. Pero una vez está por allá a 30 mil pies de altura, ya está gliding y no gasta tanta gasolina. Eso es lo mismo que les va a tocar a ustedes hacer en este momento. Tienen que dedicarle una gran cantidad de energía y una gran cantidad de tiempo a su empresa. ¿Su empresa cómo se llama? Se llama Andrés Rivas. ¿Cómo se llama su empresa? Rafael Lizaraz. ¿Cómo se llama su empresa? Roraima Cabezas. ¿Cómo se llama su empresa? El nombre tuyo, porque tú eres el realtor, porque tú eres el self-employed, porque tú eres el dueño de tu negocio. Tú eres tu negocio. Tú eres tu empresa. Tú eres un empresario. Entonces, para arrancar tu empresa, tienes que dedicarle tiempo y energía para hacerla arrancar. Una vez ya la tienes corriendo, ya es mucho más fácil mantener como la velocidad de eso. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? Hablemos de la parte de trabajar. Ya hablamos de la parte de la educación. Pero entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? ¿Qué tenemos que trabajar? Miren, tenemos que trabajar primero en levantarnos temprano. Pero no me malinterpreten cuando yo digo levantarnos temprano. Yo no necesito, ni ustedes necesitan levantarse a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Ustedes se pueden levantar a las 7 o a las 8. No sé. Pero es levantarse temprano con el ánimo de trabajar en tu empresa. Sí, porque de nada sirve uno levantarse a las 5 de la mañana y entonces se pone a ver noticias, a tomar café y a las 11 de la mañana es que, ups, uy, ¿verdad que tengo que llamar a alguien? Ya, ya llevo dos días, ya llevo dos horas de laborales perdidas en vez de haber empezado a trabajar desde temprano en mi empresa. Una de esas primeras cosas que tenemos que hacer, los que están empezando tienen, tienen, tienen que hacerlo y los que ya llevamos tiempo en esto tenemos que hacerlo también, es manejar nuestras redes sociales. Aún, unos lo van a manejar a un nivel más alto o más bajito que otros, pero tienen, tenemos que manejar redes sociales en vez de ponerse a mirar noticias, se meten en el computador y empiezan a mirar Facebook y a jugar con Facebook y todo eso, inviertan ese tiempo en desarrollar sus redes sociales, en desarrollar su perfil. Ah, es que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, pues tenemos la fortuna de tener a Lina María que nos ha puesto tantos videos de entrenamientos, de cómo manejar nuestras redes sociales, pero si yo no tengo mentalidad de empresario, yo no voy a tomar la decisión de aprender, ¿de aprender qué? No solamente Matrix y RPR y todo esto, sino que también tengo que aprender a manejar mis redes sociales, cómo crear el perfil, cómo crear la página de negocios de Facebook, Instagram, TikTok, el que le quiera, el que quiera meterle tiempo a TikTok. Yo no estoy diciendo cuáles son buenos o cuáles son malos, eso ya es un punto más para Lina María, explicar qué puede ser bueno, qué puede ser malo, pero hay que tener Google Business, hay que tener LinkedIn, no sé, tómate una foto profesional o semiprofesional o algo así, pero no se tomen una foto con un selfie y esa es la foto que vamos a poner en la página web de nosotros. No, o sea, si ustedes mismos, si ustedes mismos no le dedican el tiempo y no le dan la seriedad a su negocio, a su empresa, ¿por qué creen ustedes o cómo esperan ustedes que alguien de afuera crea en ustedes? No van a creer en ustedes, ¿sí? Yo sé que hay resistencia con el tema de las redes sociales, que la privacidad, que que es que me llaman, que es que me escriben, que es que esto, que es que aquello, pero miren, hoy por hoy y más con el tema de la pandemia, todo se está virtualizando mucho más. Entonces, hay que tener algún tipo de presencia virtual, algún tipo, algo, pero hay que tenerlo. Hay que tener tu página web, que los que están con Fortex Realty tienen una página web excelente, tienen que tener sus business cards. Uno nunca sabe cuándo está uno en la calle y es cierto, es cierto que hay unos de nosotros que son muy tecnológicos y entonces le hacen con el celular, le hacen clic y entonces ya se intercambian la información de celular a celular. Pero, ¿qué pasa si con la persona que yo estoy hablando no sabe hacer nada de eso y yo no tengo un business card para entregarle mi business card? Entonces, si yo no tengo business card de realtor, pues no soy realtor. Tengo una licencia de real estate, pero no soy realtor. Si yo no estoy dispuesto a abrir la tienda, si yo no estoy dispuesto a abrir mi empresa, entonces, ¿para qué saqué la licencia de real estate? No pierdan su tiempo. No voten la platica renovando la asociación, que son 800 y pico de dólares al año que estoy votando. si yo no estoy dispuesto a abrir la compañía, abrir mi empresa. ¿Ok? Súper importante, súper, súper, súper importante. ¿Ok? Entonces, en el trabajar duro, empecé con el tema de las redes sociales porque, nada, o sea, no puedo negar que en mi casa se desayuna redes sociales, se almuerza redes sociales, se come redes sociales y soñamos con redes sociales. Pero, pero bueno, independientemente de eso, para ser empresario hay que trabajar. ¿En qué voy a empezar a trabajar aparte de estudiar? Entonces, todos los días saco, debo de sacar una hora o dos horas para estudiar. No necesariamente porque todos los días vaya a ser un curso de los que tenemos en Fortex Realty. No necesariamente porque todos los días vaya a haber un curso en la asociación, pero sí porque todos los días, ojo con esto, si soy nuevo, no tengo suficiente conocimiento. Entonces, necesito estudiar todos los días, como ir a la universidad. Pero, ojo con esto, si soy viejo en este negocio y no estoy produciendo, no estoy haciendo dos, tres negocios al mes, ya sea ventas o rentas, pero si yo no estoy, si yo llevo dos, tres, cuatro años en esto y no estoy haciendo dos o tres negocios al mes, es porque no sé lo suficiente. Entonces, bajémonos de la nube de que sabemos mucho, tengamos humildad y volvamos al principio, volvamos a lo básico, que es que estudiar, que es que ver un video en YouTube de motivación, que es que leer un libro es llenar la mente de información y el corazón de cosas positivas. Pero, no hay una diferencia entre alguien nuevo y alguien que lleve dos o tres años de trabajo en esto si ninguno de los dos está produciendo nada. No hay ninguna diferencia. Los que llevan tiempo en esto, y no están produciendo en este momento dos o tres negocios al mes, es porque les falta. Entiéndanlo, entiéndanlo. Y los que estamos empezando en esto, necesitan aprender porque no saben lo suficiente. Entonces, edúquense e inviertan tiempo en las redes sociales. Inviertan tiempo o trabajemos mejor en otro tema, ya vamos a terminar, en sus bases de datos. Las bases de datos son el pulmón, son la columna vertebral, son la sangre que corre, que hace correr el negocio de real estate. miren, la mayoría de mis negocios llevan, son personas que llevan en mis bases de datos no menos de tres o cuatro meses. Unos llevan un año, otros llevan dos años, otros llevan tres años, cuatro años, desde que yo empecé a trabajar aquí en Miami hace cinco años, pero la mayoría de mis negocios son personas que llevan en mis bases de datos meses y años. Tal vez si he hecho uno o dos o tres negocios de alguien que llegó con el préstamo ya aprobado debajo del hombro, con la propiedad ya vista para yo mandarle contrato y me lo aprobaron al otro día y el onoff se ve era mágico y me cerró el negocio en 15 días, pues o sea, no sé a cuántos de ustedes les pase eso. Les digo esto, les digo esto, es porque como empresario tengo que tener claro que tengo que construir mi empresa y la construcción de mi empresa son las bases de datos y toma tiempo construirlas y hay que trabajarlas hay que llamarlas a llamar a mi base de datos hay que mandarle correíto a mi base de datos hay que volver a llamar a mi base de datos hay que volverle a mandar correíto a mi base de datos para el que esté empezando en este momento crea tu base de datos ya con tu círculo de influencia corto inmediato círculo de influencia un poquito más alejado y un círculo de influencia un poquito más alejado yo estoy seguro que en este momento ustedes que me están viendo no hay uno solo de ustedes que no tenga mínimo 100 personas en los teléfonos de 100 personas guardadas en su teléfono o sea doy mi brazo derecho en esta apuesta de que no hay nadie en este momento que me está viendo que no tenga mínimo 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 a 100 personas en su teléfono entonces no me digan que no tienen a quien decirle nada ustedes mismos no se mientan al contrario aprovechen lo que ya tienen lo que han construido en su vida social como lo que hayan hecho peluqueros empresarios dueños de no sé de lo que sea que contadores abogados lo que sea que cada uno haya sido en su pasado o sea en este momento y tiene unas bases de datos increíbles increíbles en facebook tienen 100 200 mil personas en instagram tienen otra cantidad de personas que lo siguen o ustedes siguen pero entonces el problema es el problema es que yo no estoy entendiendo que yo tengo un negocio sino que estoy esperando que se junten la luna las estrellas y el sol para que me mande un cliente ya listo para comprar que yo no tenga que ni mostrarle y que solamente yo me gane la comisión para tomarme la foto another closing y ya eso no funciona así eso no funciona así hay que trabajar señores y señoras hay que trabajar el que haya decidido sacar la licencia de realtor porque pensó que este es un mundo de glamour y de y de cocteles y de cosas así está equivocado esto es un trabajo es un trabajo que me permite vivir bien es un trabajo que me permite controlar mi vida de una forma diferente porque no tengo que no tengo que responderle a un horario de alguien más si uno de mis hijos está enfermo y me tengo que quedar con él en la casa pues me puedo quedar si mi esposa está enferma yo me tengo que quedar yo tengo que hacerme responsable de los niños lo puedo hacer porque no tengo que pedirle permiso al patrón o al jefe o a la empresa para que me dé libre el día de hoy porque tengo una emergencia familiar eso hace real estate por mí pues es que yo tengo que hacer algo por el real estate yo tengo que hacer algo por mi empresa porque si no no tengo nada y después de un año o dos años me gasté un infierno de plata de por sí que no tenía dinero de por sí que me metí a hacer realtor para hacer dinero porque no tenía dinero y no estudié no 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 fui no fui responsable con mi educación con mi preparación pagué un montón de dinero en fees en sacar licencias y a los dos años digo no es que eso de real estate eso no eso no es tan fácil no 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 es que eso tú sabes yo yo pensé pero no no yo tenía varios clientes pero pero me dijeron que no y ya después no sé la pregunta es qué hiciste tú qué iniciativa tomaste tú entonces empiecen por bases de datos generen sus bases de datos con su círculo de influencia inmediata hay tres cosas en esas bases de datos o para crear unas bases de datos es el nombre de la persona obvio obvio el teléfono de la persona obvio y con Dios mediante el correo electrónico de la persona pero saben qué esas bases de datos no sirven para nada si ustedes no cogen el telefonito y no llaman si ustedes no están dispuestos a llamar y hablar con seres humanos va a ser muy difícil que puedan levantar una carrera exitosa de realtor si ustedes no están dispuestos a sentarse todos los días media hora 45 minutos una hora del día laboral porque se supone que estoy trabajando 6, 7, 8, 9 horas al día como cualquier trabajo si ustedes no están dispuestos a coger el teléfono todos los días o a mandarle correos a sus bases de datos a meterse en Facebook o en Instagram y seguir personas para que le sigan a ustedes y en fin va a ser muy difícil si no están dispuestos a trabajar están perdiendo el tiempo me da pena decírselos mi idea no es desanimar a nadie al contrario mi idea es de que se quiten la venda de los ojos de una vez por todas los que llevan tiempo en eso y no están haciendo suficiente y los que están empezando de una vez sépanlo hay que trabajar no hay otra no hay otra eso no es un free ride eso no es un free ride entonces a la hora de trabajar hay que prospectar ¿saben qué es prospectar? es llamar clientes ¿cuándo se tiene que hacer eso? todos los días ¿cuántas veces o por cuánto tiempo tengo que hacer eso? lo más que se pueda ¿cómo así Giovanni que lo más que se pueda? por Dios si no tienes un cliente si no estás mostrando a un cliente en este momento es porque no tienes clientes si no tienes clientes ¿qué tienes que hacer? prospectar y para prospectar ¿qué hay que hacer? hay que llamar ¿y a quién voy a llamar? a la base de datos que yo tengo ¿cuál base de datos? la que ya construí ah pero es que no la he hecho entonces ¿cómo va a conseguir clientes? miren que una cosa lleva a la otra y probablemente no estoy viendo no todos tienen la cámara puesta y aunque la tengan puesta no estoy viendo a nadie en este momento pero probablemente muchos de ustedes están como levantando la ceja o diciendo pero Giovanni está repitiendo cosas que yo ya sé entonces si lo sabes ¿por qué no lo estás haciendo? ¿por qué no estás ¿por qué no estás haciendo dos o tres cierres al mes en este momento? cuando yo digo cierres no digo solamente de ventas también de rentas porque si uno gana dinero yo no sé si ustedes lo saben pero uno gana dinero haciendo rentas uno no gana dinero solamente haciendo ventas uno gana dinero haciendo rentas uno gana experiencia haciendo rentas uno gana confianza haciendo rentas uno crea bases de datos haciendo rentas uno se va sintiendo cómodo haciendo rentas todos queremos ese cliente de un millón de dólares o de 10 millones de dólares para hacer una sola un solo negocio al año y irme a pasear a pasear en las Bahamas pero eso no es la verdad así no funciona esto hay que levantarse todos los días y hacer el trabajo todos los días entonces cuando yo estoy haciendo cuando yo estoy prospectando yo tengo que revisar mi progreso o sea no no si yo ya tengo la base de datos pero no tienes clientes porque no estás mostrando no porque es que no me ha salido cliente ok y a cuántas cuántas personas has llamado a cuántas personas has llamado cuántos correos has mandado cuántas veces o cuántas propiedades o cuántos días seguidos has reposteado las propiedades de la página de Fortex Realty en tus redes sociales de renta o de venta que es un click es un click un click bueno dos o tres no sé pero o sea es muy fácil postear una propiedad de tu página web en tus redes sociales ah sí pero es que no tengo redes sociales vuelve y juega o sea no tengo redes sociales no las quiero crear o las tengo pero no quiero hacerles share desde la página de Fortex Realty además ustedes sabían que ya en la página de Fortex Realty no solamente podemos hacerle share a las propiedades sino que todos los artículos o videos que tenemos en la parte de los blogs también se pueden hacer share se pueden compartir y ustedes pueden compartir información de la que tenemos ahí ya montada Lina María les acabó de compartir a toda la empresa les acaba de compartir una carpeta gigante de Dropbox con diseños que no han tomado dos días en hacer han tomado meses y años el diseño puede que sea muy nuevo y esté muy muy moderno pero son ideas y son conceptos que se han venido haciendo en años de trabajo y los acabaron de compartir bueno esa semana la semana pasada los compartió Lina María ¿cuántos de esa ¿cuántos de esos posts ustedes han utilizado? ¿cuántos? yo no sé pero si no está cerrando dos o tres negocios al mes es porque no lo has hecho lo suficiente punto punto si yo no estoy cerrando dos o tres negocios al mes es porque no estoy haciendo lo suficiente por mi empresa no se digan mentiras no se engañen no le echen la culpa a la pandemia no le echen la culpa al sol ni a que están flacos o gordos o altos o bajitos no están trabajando lo suficiente ¿ok? ahora también es verdad que no todos tenemos una licencia de real estate para ser realtos hay muchos que tenemos la licencia de real estate para vivir para hacer vida social y está bien esos están bien si no están haciendo cierres no hay problema porque pues si el objetivo es hacer vida social en buena hora pero si el que me está escuchando en este momento está haciendo real estate para hacer dinero y no está haciendo dos o tres cierres al mes no está trabajando lo suficiente dentro de ese prospectar dentro de ese prospectar dentro de esa generación de bases de datos hay un concepto tan tan antiguo como la la moda de caminar y es la siguiente hay que hacer network network hay que hacer conexiones sociales hay que hablar con seres humanos hay que abrir la tienda hay que decirle al mundo al mundo primero le dije a mis amigos y a los amigos de mis amigos cierto y a mis vecinos que es lo que yo hago que yo soy real estate que yo te puedo ayudar a comprar o a vender o te puedo ayudar a rentar tu propiedad ahora que yo ya hice eso tengo que hacer network y como hago network que es eso es hablar con otros profesionales con contadores con abogados abogados que manejan casos de divorcio abogados que manejan el tema de herencias de accidentes agentes de seguro por ejemplo ahorita por ejemplo se me acaba de ocurrir aquí quien creen ustedes que desde noviembre 1 creo que es que empezó o octubre 15 no sé cuándo es que empieza lo de Obama Care pero quien cree ustedes que es una fuente inagotable de contactos para para yo incrementar mis bases de datos todas las personas que trabajan en Obama Care en este momento esas personas están trabajando y contactando gente de una manera increíble a mi me llaman todos los días me entran dos o tres llamadas diarias para ofrecerme el servicio de Obama Care si no conoces a uno de esos o a una de esas quien no ha escuchado las personas que reparan crédito ¿cuántos teléfonos pueden tener las personas que reparan crédito? no sé de pronto dos o de pronto dos mil no sé y no todos los que reparan crédito son realtors no todos los que reparan crédito son loan officers ¿por qué no hacer una sociedad con ellos? ¿por qué no hacer un network con ellos? ¿cómo? pues no es el momento de discutirlo aquí porque me salgo del contexto pero como empresario si yo tengo mente de empresario estoy seguro que se te van a ocurrir las formas de hacer esos contactos y de potencializar esos contactos para desarrollar tu negocio de real estate entonces hay que hacer network si ustedes no salen de la caparazón nadie va a saber que ustedes hacen lo que ustedes hacen y no se queden sentados esperando que el cliente les caiga del cielo porque puede que sí les caiga uno pero no les caen dos si ustedes no hacen el ejercicio de conseguir clientes no van a poder cerrar muchos negocios que digamos ¿ok? cuando yo hablo hacer network no es solamente yo hablar con estas personas para pedirle negocios no es yo también hablar con estas personas y mirar yo como les puedo ayudar porque si yo le doy un cliente no puedo pedirle comisión pero si yo le doy si yo le ayudo a conseguir un cliente esa persona se va a sentir más obligada moralmente a darme un referido a mí ¿si me entienden? o sea una mano le ayuda a la otra pero no no podemos pensar siempre como empresarios que somos de que no es que yo no no es que yo no le voy a mandar un cliente a mi contador porque mi contador no me da no me rebaja los 20 pesos que me cuesta hacer los taxes ¿qué importan los 20 pesos si ese contador te puede dar un referido para que va a comprar una casa que te vas a ganar 9 mil o 10 mil dólares si ustedes no están dispuestos a sembrar ¿qué van a recoger? el que nada siembra nada recoge y esto aplica para ti que eres nuevo y esto aplica para ti que llevas tiempo en este negocio y si no están cerrando de dos a tres negocios al mes no están haciendo lo suficiente métanse en eso en la cabeza no están haciendo lo suficiente entonces la parte del network es demasiado demasiado importante y voy a terminar con este último punto no no jueguen con su comisión ¿se acuerdan cuando al principio les dije cuando al principio les dije des en su lugar que si ustedes no se dan su lugar nadie se los va a dar cuando ustedes están hablando con clientes y esto aplica mucho si están de pronto trabajando con un comprador o un vendedor porque el comprador y el vendedor principalmente se creen más importantes que Dios muchas veces y que nos están haciendo un favor a nosotros que mejor dicho ellos nos están nos están calmando el hambre pero ese sentimiento de ese comprador y de ese vendedor de que me están calmando el hambre a mí es porque yo no me estoy dando mi lugar si yo me doy mi lugar si yo he invertido tiempo en educación si yo sé manejar el CRM si yo sé manejar RPR si yo le puedo dar un reporte inmediatamente a mi cliente mi cliente va a darse cuenta sin yo tener que ufanarme ni chicanear con que sé mucho mi cliente se va a dar cuenta por mis hechos de que yo sé y va a ser más fácil de que valore mi trabajo de que respete mi trabajo tu trabajo háganse respetar y nunca negocien su comisión y mucho menos por teléfono o sea yo estoy yo estoy hablando o sea hacer una presentación de un listing por teléfono es como como vender una cajita de chicles pierdes pierdes tú que me estás escuchando pierdes total credibilidad hacer una presentación de un listing por teléfono cuando estás trabajando con un comprador y el comprador te ya le mostraste una vez o dos veces ya bueno que sí pero por teléfono ah sí pero me ayudas con la comisión el que no está preparado a tú que no estás preparado vas a poderte sentir como que uy no es que si yo no le doy un poquito de mi comisión entonces se me va ahí para otro lado pero eso es mentira la gente se queda donde la gente se siente protegida el sentimiento de protección de estar protegidos que uno le puede generar a un cliente es más que suficiente para que ese cliente trabaje con uno y no le pida plata a uno de la platica de uno eso es lo que yo hago cuando un cliente y en especial cuando los listings un listing un posible dueño un posible vendedor me dice Giovanni no pero es que dame dame o sea hay una rebajita en el en la comisión tuya yo le digo no y por qué no muy sencillo don Pedro si yo no soy capaz de defender esos dos mil pesos que usted me quiere quitar qué le hace pensar a usted que yo voy a ser capaz de defender los diez mil dólares que usted se quiere ganar de más en la venta de su propiedad si yo no soy capaz de defender mi plata cómo voy a defender yo su plata le pregunto yo a usted señor Pedro usted quiere mandar a la guerra a un realtor que es capaz de defenderse o usted quiere mandar a la guerra a un realtor que se va a esconder detrás de una puerta si pero yo no le puse eso por teléfono yo tengo que mirarlo a los ojos a esa persona y yo tengo que defender mi comisión eso es muy suena muy bonito y hay hay excepciones a la regla para que no se llenen de sentimientos los que los que me están criticando por eso que estoy diciendo hay excepciones a la regla pero lo primero que yo tengo que hacer es darme mi lugar como profesional lo primero que yo tengo que hacer es hacerme respetar y ese respeto lo obtengo no ufanándome no hablando más de la cuenta sino con acción ni demostrando con hechos que yo sé y que yo soy la persona correcta para para hacer el negocio para usted para vender su casa señor Pedro si yo miro a don Pedro a los ojos y le hago entender que mis dos mil dólares de ese medio punto que me quiere quitar o mis tres mil dólares de ese medio punto que me quiere quitar si yo le hago entender que ese dinero es sagrado y ya lo tengo guardado para mí cuando yo salga cuando me lleguen ofertas y me quieran mandar ofertas por debajo del precio yo que voy a hacer yo voy a proteger el precio que lo quiero vender o sacarle más precio porque tengo una comisión mía que tengo que proteger así no lo está haciendo por don Pedro pero estoy protegiendo mi 3% de comisión entonces yo no voy a querer que el buyer's agent o el comprador me rebaje el precio de la comisión pero si de entrada si de entrada ya le regalé el medio punto o le regalé un punto ya yo inevitablemente voy a querer aceptar cualquier oferta con tal de salir de ese negocio porque igual me están dando en la cabeza perdón por la expresión pero yo mismo fui el que me di en la cabeza al no defender mi comisión y al no hacerle entender a ese list a ese vendedor la importancia de pagarme mi plata ok vuelve y juega hay excepciones y cada uno sabrá cuando hay que cuando hay que hacerlo y por último encuentren un socio o una socia para trabajar para hacer role play para hacer un open house para tomar cursos juntos o juntas pero a ese socio tienen que hacerlo a responsable de ayudarte y tú responsabilizarte de ayudar a tu socio también ok pero si no están haciendo de dos a tres transacciones al mes o uno de los dos socios no está haciendo nada o los dos socios ninguno está haciendo nada y cambien de socio los socios con los que yo empecé hace cinco años atrás ya no son socios míos en este momento porque yo voy para donde yo voy seguimos siendo amigos eso sí eso sí yo tengo amigos con los que empecé hace varios años pero en este momento no son socios míos ¿por qué? porque no estamos haciendo no estamos viendo ojo a ojo el éxito que queremos obtener pero una cosa es socios porque somos empresarios métanse eso a la cabeza por eso les digo yo no les estoy diciendo consíganse un amiguito o una amiguita para ir a la escuela juntas o juntos o consíganse un amiguito o una amiguita para hacer un open house juntos no yo les estoy diciendo consíganse un socio o dos o tres no sé pues hacer un grupo una persona o dos muchos no es bueno tampoco pero por lo menos uno más o dos más y que se sirvan de motivadores pero pero no se sientan mal si tienen que seguir adelante solos o buscarse otro socio si el que es con el que empezaron no 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 yo no estoy hablando de compartir comisiones ojo con eso yo no estoy hablando de compartir comisiones con nadie no yo estoy hablando es como un apoyo ok alguien en quien yo me pueda apoyar te los dejo con eso eh si alguien tiene alguna pregunta eh nadie 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 me interrumpió gracias a Dios porque se se me iba a olvidar se me iba a olvidar lo que iba a decir pero bueno quien tiene pregunta yo ok puedo hacer una propaganda gratis para despedirme una propaganda gratis si si tengo tengo en Fortex Realty en My Listings tengo una ferretería en Flagler y la 69 el dueño está súper ansioso por venderla y ese negocio sirve para los amigos venezolanos o de otras que para sacar la visa de inversionista entonces de pronto para que para que entren y la miren el vendedor es venezolano está muy interesado en salir de ella porque compró otra ferretería más grande en Hialeah y y ya hay el cliente previo ya sacó sus documentos con esa ferretería de pronto alguno que compañero le serviría para un cliente suyo ok perfecto 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 Andrés por qué no nos compartes el MLE eso lo pones en el chat de Fortex por favor inmediatamente gracias gracias Andrés gracias Andrés bueno alguien tiene algún otro aporte algún comentario Giovanni yo quiero decirte que me sorprendiste con esta clase siempre siempre aprendemos muchas cosas pero hoy más que aprender fue una motivación muy especial yo por lo menos personalmente lo sentí como motivación y y te felicito fue una excelente clase muchísimas gracias es muy muy chévere muchas gracias muchas gracias bueno veo muchos comentarios ahí no tengo las gafas puestas Antonieta dice este es uno de los mejores zooms a los que he asistido mil gracias por darnos la oportunidad a otros realtors mil gracias la verdad estuvo muy buena y para haber empezado ayer fue súper bueno dice Juliana gracias que bueno que todos necesitamos esa motivación dice Marlene que muy buena gracias por tu experiencia y por seguir a las personas como ustedes también dice Marlene gracias por escoger al real estate y por no ser cura dice Rafael dice que tienes la razón que gracias por contagiarnos con esa energía dice MacJory bueno muchos comentarios en fin espero que espero que que no se queden palabras esto familia equipo espero que que realmente salgan scorch the pavement o sea salgan a a romperla a sacarla del estadio salgan salgan a hacer plata es que o sea esta es una profesión de hacer dinero de hacer plata no 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 les dé pena no no se sientan mal porque quieran hacer dinero en esto no se sientan mal por ser ambiciosos ok pero hay que poner hay que poner el trabajo hay que pagar un precio hay que pagar un precio si no están dispuestos a pagar el precio va a ser imposible que puedan ver los beneficios de esta carrera se los digo de corazón excelente joan bueno nada si alguien tiene algo más que decir si no se me acabó el agüita voy a no no no